¿Cómo están, estimados alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a las clases de Historia. Reciban el saludo de su profesora Dani Marchand. En esta semana vamos a hablar de otra de las culturas que se desarrollaron en el llamado segundo horizonte, horizonte medio. Entonces hablaremos sobre la cultura Wari, o también conocido como, para algunos, el Imperio Wari. ¿Cómo se organizó el Estado Wari? Hablemos sobre el origen del Imperio. El Estado Wari, o también Wari, se formó sobre la base de un pequeño reino, un reino ubicado en la zona que hoy corresponde al departamento de Ocucho. Que a ese reino se le conocía como el Reino de los Huarcas. Entonces, en sus orígenes, los Wari, fueron una etnia que absorbió los rasgos de la cultura Huarca. Asimismo, algunos elementos de la cultura Nazca y algunas características de la religión Tiaguanaco. Por ello, entonces, se dice que el origen de la cultura Wari tuvo su origen en la fusión de las culturas Huarpa, de la cultura Nazca, de la cultura Tiaguanaco y de Pachacamac. Entonces, es un imperio que se formó con la fusión de varias culturas, de Huarpa, Nazca, Tiaguanaco y Pachacamac. De estas culturas, como por ejemplo en el caso de los Huarpa, que van a ser sus antecesores, aprendieron ciertas técnicas agrícolas, como por ejemplo los andenes. Y gracias a ello, pues los Huari pudieron ampliar su superficie cultural, y así conseguir los recursos que necesitaban. De los Tiaguanaco, de los Tiaguanaco, en sus orígenes, pues los Huari van a recibir la influencia cultural, de un aspecto que lo vamos a ver, lo vemos apreciado en las cerámicas, y en el culto al dios, al dios de los Huaras, o al dios de Miracocha, a ese mismo dios que los Tiaguanaco, de verdad, en el lado. Vamos a hablar sobre la ubicación geográfica. ¿Dónde se ubicó la sede principal de este imperio? La sociedad de Huari tuvo, digamos, su núcleo geográfico, se desarrolló en la zona de Huanta, es decir, tuvo su comienzo en Huanta, en el departamento de Acucho, en la región llamada, precisamente, Huari, donde posteriormente, ahí va a establecer su capital, ¿no? La capital Viñate. Entonces, la cultura Huari tuvo como capital Viñate. Se va a desarrollar, se va a ubicar en el mismo asiento geográfico de lo que fue la cultura Huarpa, de lo que fue la antigua cultura Huarpa, de los mismos territorios, ¿no? Ocupados por la cultura Huarpa. ¿Hasta dónde logró expandirse? ¿Hasta dónde lograron expandirse los Huarpa? En el momento de su máxima expansión, ¿no? Se extendió hasta lo que es la zona norte, hasta lo que es la libertad, Cajamarca, ¿no? Y para la parte sur, llegando hasta lo que es Moquegua, es Cusco, ¿no? Y también llegaron hasta lo que es Arequipa, ¿no? Y las actuales provincias, pues, de Situán. ¿Entre qué años probablemente se desarrolló esta cultura? Se desarrolló entre los años 600 y hasta los años 900, ¿no? Después de Cristo. Entonces, su decadencia probablemente habría sido en el año 900, que empieza la decadencia de esta cultura. No se sabe exactamente cuáles fueron las causas de la desaparición o del declive de esta cultura. De repente, pudo verse, deberse a problemas, tal vez, económicos, ¿no? Que impidieron satisfacer las necesidades de la población o, tal vez, la falta de recursos, ¿no? Debido, tal vez, a una gran sequía o algunos conflictos internos, ¿no? De lucha por el poder. ¿Quién fue su descubridor? El descubridor de la cultura huari, don Julio César Peño. Lo va a conocer en el año de 1948 el descubrimiento de esta cultura. Pasemos a lo que es la organización social y política. Al hablar de la sociedad de los huari, podemos ver ahí que huari fue una sociedad de clases, una sociedad clasista, de clases sociales, muy marcada, ¿no? Una sociedad jerarquizada y, sobre todo, militarizada, con una clase dominante. ¿Cuál era esa clase dominante? Era la clase guerrera. Los militares guerreros. Por eso decimos que era una clase dirigida por la nobleza guerrera. Ahí, en la cúspide, digamos, de esa pirámide, de esa sociedad, se encuentra el señor gobernante, ¿no? Quien era el rey huari. Y ahí también están sus familiares, ¿no? Acompañados del resto de la nobleza guerrera, de todos los funcionarios. Y, bueno, los sacerdotes, pues, ¿no? La clase sacerdotal también allí, ¿no? En el poder. Por eso decimos una sociedad que está jerarquizada con una clase dominante, que son los sacerdotes guerreros, ¿verdad? Y en la base, pues, que encontramos a la mayoría de la población, ¿no? Ahí encontramos al pueblo que está integrado por agricultores, artesanos, pastores, pequeños comerciantes, ¿no? Ellos serían, entonces, la base de esta sociedad, ¿no? De esta sociedad. Fue un estado militarista, ¿no? Esta cultura fue principalmente militar. Por ello es que conquistaron muchas tierras, muchos pueblos cercanos a su capital. Y en cada una de esas ciudades que lograron construir, ¿no? Para poder controlar a la población, entonces, para poder manejar o gobernar de manera eficiente, los huari construyeron lo que se les llama las ciudades cabeza de región. Y en cada uno de esos centros urbanos, ellos ejercían poder, ¿no? Entonces, en estas ciudades que ellos construyeron a lo largo del territorio que lograron dominar, estas ciudades eran ciudades de control, de dominación. Y esto, en la silla, reconstruyeron, digamos, estas ciudades con el propósito de mantener su juzgada a la población conquistada, ¿no? Por eso, fue un estado militarista, ¿no? Donde estableció, pues, esos centros administrativos en todas las regiones del imperio, las llamadas ciudades cabeza de región, y todo ello para poder controlar el imperio, ¿no? Y no hay que olvidarse, por ejemplo, los huari, los huari de ellos formaron un gran imperio en los Andes centrales, ¿no? Y para poder, por ejemplo, extender sus dominios, estos guerreros emplearon dos posibles estrategias, el uso de la fuerza, el uso de las armas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejército huari sometía a las poblaciones y les exigía el pago del tributo, ¿no? Que podía ser pagado bien con productos o a través de trabajo. Entonces, ese era uno de los mecanismos que utilizaron para la conquista y el dominio de la población, estos gobernantes guerreros, sacerdotes. O también lo hacían a través de las negociaciones pacíficas, ¿no? Con aquellas élites locales. Y esta estrategia, ¿en qué consistía? Consistía en persuadir a los gobernantes de otros pueblos, ¿no? A formar parte de un imperio basado, pues, en la religión, ¿no? Que era muy popular, como... Y la creencia en ese dios de las varas. Entonces, la estrategia de esta, digamos, o el éxito de esta estrategia que ellos aplicaban, ¿no? Era el gran prestigio, pues, que tuvo el dios de los varas, o el dios de los báculos en todo el territorio andino, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la organización económica, ¿no? Veamos sus actividades económicas, a qué se dedicaron los guay, ¿no? Su economía estaba basada principalmente en lo que es la agricultura. La agricultura fue su principal actividad económica. ¿Qué productos fueron los que cultivaron, ¿no? Los productos como el maíz, la papa, la quinoa, ¿no? Pero también se dedicaron a la ganadería, ¿no? A la crianza de ganados como las llamas, las alpacas, ¿no? Y también, por otro lado, se dedicaron al comercio, ¿no? A este intercambio de productos, se practicaba en lo que es el trueque, ¿no? Y este intercambio de productos lo hacían entre las ciudades y entre ciudades y entre los campesinos, ¿no? Una sociedad urbana, ¿no? Que canalizaba su economía, pues, a partir de una fuente, fuerte planificación, ¿no? Como resultado, pues, es así que los guaris se van a convertir en el motor de esa producción y la distribución, ¿no? De la riqueza agropecuaria y manufactura. Agricultura y ganadería, entonces, fueron las principales actividades económicas, ¿no? Y tuvo una agricultura muy desarrollada, miren ustedes, gracias a qué? Gracias a la utilización de canales de irrigación, es decir, construyeron ciertas técnicas agrícolas, sistemas de riego, andenes, ¿no? Terrazas artificiales, los famosos, estas terrazas artificiales como son los famosos guaru-guaru o camellones. En lo que es el comercio, por ejemplo, también fue importante el intercambio de productos. ¿No? Como la coca, por ejemplo, que intercambiaban, ¿no? Entre las ciudades. Por ejemplo, acá, ¿no? La construcción de grandes centros de almacenaje en cada una de las ciudades, ¿no? Que construyeron en cada una de esas ciudades cabeza de región. También construían ciertos almacenes, ¿no? Donde guardaban para luego poder hacer ese intercambio de productos. Entonces, a esos almacenes se les llamaban las colcas, ¿no? Recogían entonces la producción de todas las regiones costeñas y luego para intercambiarla con las regiones de la sierra. Entonces, de esa manera, ¿no? Se establecía un intercambio de productos. Entonces, una, digamos, una actividad económica bastante organizada en tanto lo que es la agricultura, la ganadería y el comercio. Bien. Bien. Y también se interesaron en cultivar la hoja de coca, ¿no? Que decimos que era para el intercambio. El algodón también fue otro producto que se interesaron en cultivar plantas alucinógenas, ¿no? Y se concentraban también en las aves exóticas, en los mondos, ¿no? Tenían a la crianza de estos animales, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas estas actividades las supieron poner en práctica, ¿no? Para lograr organizar bien la hoja. En el arte también se dedicaron a la pesca, ¿no? A la pesca y a la artesanía. Muy bien, mis estimados alumnos. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la primera parte, ¿no? Que corresponde a la cultura Huari. Hemos hablado sobre la ubicación geográfica. No se olvide, ¿no? Que Huari, ¿no? Tuvo sus comienzos en Guanta, en el departamento de Cucho. En la región llamada Huari. Donde posteriormente ahí es donde va a establecer su capital, ¿no? Pero ahí va a ser entonces la capital que fue Viñaque, ¿no? Como capital de la cultura Huari. Y también hemos hablado que se expandió, ¿no? Por la zona norte hasta llegar a lo que es la Mayeque, Cajamarca, ¿no? Y por la zona sur llegaron hasta lo que es Cusco, ¿no? Arequipa. Y su origen, hemos hablado de su origen, no te olvides. Que esta cultura, este gran imperio se formó, tuvo su origen en la fusión de las culturas como son Huarpa, de la cultura Nazca, de la cultura Tiaguanaco, de la cultura Pachacaba, ¿no? Y una sociedad, políticamente hablando, pues, está dirigida por unos diarios. Muchas gracias.